La música anda banana La música anda banana La música anda banana es un patrimonio de la humanidad La última partida de la ¿Qué opinas Klik? ¿Mejor no ayudar? No, no, son los bots Pero los bots están disparando al gran tal Coquitado ¡No! ¡No! ¡Me están refusillando! ¡No! ¡No! ¡No quiero bajar a la música! Si, pero lo legítimo es que nos gusten disparando a alguien que esta aqui atras Ojalá, cuatro, cuatro ¡Así está! ¡Así está! ¡Así está! Eh, mate, mate, mate Están ahí arriba, están con dos por ahorita Te quité 140 Mateo No, se salió Está ahí, está ahí, en la casa ¿Qué pasó, Clip? ¿Qué pasó, toolbar? Ya sabes que Brotter murió ¿Brotter qué? Brotter murió No, estoy haciendo juego en el site No, que me la pago Me estira el oso Queda uno más Queda uno más Queda un bot No, lo re guardeada No Tiene suerte No, pero en estas cuates buenos Quedando todo bien Uh, uh, oso ¿Unsilida? ¿O qué? Totoro, vení Uno volando Me lo robaron La puta Dice a FUR que vayas con él por atrás Eh, ¿dónde está? Acá está Vení Totoro, acá Totoro, como el personaje de Ávila Ahí, 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 ahí Uy, está en la zona Vamos a suerte Vamos a suerte No, no, déjalo Dejalo, déjalo Si se lo va a matar ya Me morí, me morí ¿Cómo te moriste? ¿Cómo que te moriste? Uy, ya ¿De aquí, acá? Soy el Chupalut Vine a chuparlo Soy el Chupalut Soy el Chupalut Me encanta chuparlo Verdadero tesoro Verdadero tesoro ¿Qué estás? ¿Qué estás pensando, por otro? ¿Y si? No, ha arremotizado No, era malo Yo 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 ¿Qué? ¿Qué dijo? Anda, banana Muy bien No, no, me estoy esperando Me estoy esperando Me estoy esperando ¿Todo bien por casa? Ya No ¿Está? No, me resentaste Gracias Corsas Aludear El Chupalut El Chupalut Click Click ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? ¿Eh? ¿Por el programita este? Se ha aburrido el juego para ver Si Se ha aburrido Si Se ha aburrido Maté 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 Juntos ¿De quién salen la granada? 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 Tengo cuatro Hay cuatro Vamos que hay dos con click Hay dos con click Estoy haciendo la marra que acabó Están matando Tengo un tipo aquí conmigo 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 Tengo un tipo aquí conmigo